11.5 minutos, vamos con más notas. Hayan 8 toneladas de droga que eran transportadas en un submarino. De haber llegado al mercado estadounidense, la droga hubiera alcanzado la cifra de 200 millones de euros. ¡Juanes costas de los Estados Unidos! ¡Ato su barco ahora! ¡Ato su barco! ¡Ato su barco! ¡Ato su barco ahora! En medio de un espectacular operativo, la Guardia Costera de los Estados Unidos intercepta así un submarino cargado nada menos que de 8 toneladas de cocaína y marihuana en las aguas internacionales en el Océano Pacífico. En medio de la persecución, uno de los valientes agentes salta sobre la embarcación e intenta romper la escotilla. Tras abordar el narcosubmarino, hallaron la ilegal mercadería, cuyo valor supera los 571 millones de dólares en el mercado del narcotráfico. Este modo de transportar la droga se ha vuelto habitual para cruzar fronteras internacionales. Entre mayo y julio, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado 14 embarcaciones similares con cerca de 18 toneladas de droga. En esta incursión se detuvo a cinco contrabandistas. La valerosa tripulación que logró este exitoso operativo fue recibida por el vicepresidente de la Casa Blanca, Maipeng. Él destacó este duro golpe contra poderosos cárteles. ¡Aquí me quedó! ¡Aquí me quedó! ¡Aquí me quedó! ¡Aquí me quedó!